Buenos días, Logans. ¿Hay ya más precisiones acerca de cómo ocurrió el hecho, acerca de lo sucedido? Buenos días, Santiago. Pues lo que se sabe hasta ahora es que el día de ayer a las 5 de la tarde hora local se había señalado esta toma clandestina de gasolina en el ducto Tula-Salamanca, en el municipio de Tleuelilpan. La información atrajo a varios centenares de pobladores que acudieron con bidones para recoger gasolina en el charco que se formó alrededor de la toma. En varios vídeos de los hechos se aprecia la presencia de la policía y del ejército en el lugar sin que al parecer hayan tratado de impedir de forma contundente a la gente de acercarse a pesar del peligro evidente. Dos horas después, más o menos a las 7 de la tarde, ocurrió la explosión. Hasta ahora se contaron 21 personas fallecidas. No se ha anunciado oficialmente un número de heridos, aunque se habla de unas 70 personas con quemaduras graves, lo que provocó la saturación de las instalaciones medicales de la zona. A nivel federal ya se activó el Comité Nacional de Emergencias para atender a las personas afectadas y el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la zona. Logan, esto se da, como adelantábamos antes, en lo que es una ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustibles. Contanos brevemente, para finalizar los ejes de este problema que atraviesa el país. Sí, efectivamente, el robo de combustibles es una de las primeras grandes batallas del nuevo presidente. Hay que destacar que esta figura delictiva se había disparado en el sexenio pasado hasta lograr ser una de las principales fuentes de ingresos de algunos de los cárteles de la droga más importantes del país. Se calcula que el huachicoleo, como se llama al robo de combustible en México, costaba al erario unos 3 mil millones de dólares al año. Gracias, Logan, por este reporte desde México. Gracias, Logan.